Estamos con Emilio Domínguez, una vez más en el Spanish Procurtur, de esta vez en Portugal. Emilio, has ganado ya una parada y ¿cuáles son tus expectativas para este torneo en Portugal? Hombre, lo que me encantaría es poder hacer aquí un papel, no digo ya tanto como gran juez, pero bueno, al menos sobre lo que te digo, poder estar en la mesa final. Eso sería estupendo, la cosa de momento no va muy bien, estamos ahí peleando en una mesa dorilla, pero bueno, estas cosas también forjan a los hombres, así que a seguir aguantando. Creo que estás en la mesa del francés Antoine Saoud, que es uno de los finalistas de World Seeders of Puker. ¿Qué te parece el francés? Pues además lo tengo a la izquierda justo, llevo una guerra con el francés, pues hombre, hemos tenido de todo. Me ha quitado seis, le he quitado cinco, ha tenido menos tres, tiene una guerra también con Pablo Hubier, una gorda. Está en mitad de todas las guerras y repartido por el resto de la mesa. Y yo, bueno, tengo un poco la mala suerte de tenerlo justo a la izquierda, que siempre me viene un poco a contrapié exactamente saber lo que va a hacer, pero realmente, bueno, el juego es fantástico. Tengo una mesa complicada, pero bueno, de nivel que eso también se agradece. Claro, da un placer de jugar. Hombre, es un placer porque no estás ahí haciendo el canelo, sino que estás viendo una mesa en la que, bueno, pues desde la primera mano hay de todo. Pues para, Emilio, para Póquer News de España, mándate un saludo a tus compadres ahí. Bueno, yo mando un saludo a todos los míos, a todos los que no son los míos, a todos los que me aprecian por internet, y un saludo a todos. Y venir a esto porque es una delicia, ¿eh? Muchas gracias, Emilio. Gracias a ti.